Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con la clase de inglés para los jóvenes de primero bachillerato del colegio Demetrio Aguilera, Malta Muy bien chicos, siempre ustedes van a comenzar a escribir estrategias y que escriben la pregunta ¿Sí? Luego de escribir las preguntas ustedes se van a su libro a su libro de inglés te dice que describe intereses, preferencias y estilo de vida de estilos de vida eso es lo que dice aquí en la primera pregunta y que vaya a la página 10 entonces yo voy al libro como lo tengo en digital, voy al libro y lo que pasa es que, vamos a ver tenemos la primera unidad ustedes van a copiar aquí dice lee y complete cada lista o sea, esta lista va a ir de acuerdo a la pregunta recuerden que este es la página 10 si observamos que esta es la página 10 miren aquí está vamos a ver en esta parte de aquí aquí está la página 10 observamos la página 10 nos pide que que identifique los los estilos de vida todo eso miren ya por acá está miren lo que dice describe intereses, preferencias y estilos de vida pero no sabemos de la página 10 cuáles son las preguntas pero yo opino copiar todo todas las preguntas de la página 10 obviamente que no me da bien descrito lo que quiere significar entonces lo único que nos queda es resolver todas las preguntas entonces tengamos mucho en cuenta eso entonces ustedes van a comenzar a copiar obviamente ustedes van a copiar esto como primera pregunta si y ya aquí voy a copiar como miren si ven lea y complete entonces ustedes van a hacer lo siguiente esto lo ponen con rojo y de ahí pone el banco de palabras cual es el banco de palabras el banco de palabras es esto si entonces yo lo copio bien lo copio y se me hace difícil trabajar así voy a poner en en línea horizontal en línea horizontal claro con eso ya podemos saber y eso son mis bancos de de palabras si la voy a poner ahí un poquito pequeña ya entonces ya sé que esas son las palabras que voy a utilizar si vamos a ver que podemos corregir y vamos a copiar las preguntas las preguntas que nos aquí aquí o sea aquí nos da la información ustedes si es posible yo voy a hacer un capture para poder ya responderlas si y ya poner las respuestas a ver se puede hacer un capture ya de esta manera yo voy a ustedes obviamente ustedes van a ser sin sin la imagen si chicos porque en esos tiempos no vamos a tener tiempo de de poner eso ya ahora recuerden algo voy a hacer un poquito más pequeño que deben acordarse algo que aquí van a ir las respuestas donde están aquí si o no entonces vamos a ver competir a ver que es lo que tratan ahí aquí aquí dice usted disfrutaría usando disfrutaría usando nuestra comunidad online con nuevas apas cada día entonces aquí dice brian ya brian ya está ya está utilizado si o no ya lo utilizaron que más voy a poner aquí aquí en literal b tendría que poner a ver uno que sea relacionado con eso this savey esta si este iría this savey entonces iría aquí si o no pero a ver lo puedo hacer de esta manera si si lo puedo hacer de esta manera yo busco un cuadrito y pongo aquí this savey si entonces ya está ya está hecho ahora vamos con la siguiente ya vamos con la siguiente respuesta vamos a ver aquí nosotros amamos la naturaleza estamos interesados en proteger el medio ambiente y encontrar aquí las causas sus causas y justamente pusieron espiritual ya lo utilizaron entonces yo voy a utilizar de otro color verde y aquí en el literal de espiritual o sea es algo espiritual entonces yo le voy a poner cuál es algo también ecológico allá entonces yo digo ah bueno eco friends si entonces lo copio aquí para que ustedes vean esa prueba esta deja copiarla esta mismo que está aquí control c v y entonces aquí lo voy a en el literal de iría eco friends si eco friends y ya está ahora acá donde está la chica con la guitarra lo mismo vamos a hacer dice acerca de que usted le gustaría expresarse a sí mismo un artista podrías encontrar aquí cómo se expresaría esta chica a ver cuál podría ser qué es lo que podría yo ser bueno artística y también stylis si entonces yo digo bueno entonces así mismo cómo se expresaría digo no este color no se ve ya este y artist ya está entonces yo voy a poner aquí la respuesta deja ver que se movió un poquito ya esto iría aquí como respuesta de la chica ya entonces iría sty stylish y también artist 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 si eso iría aquí donde va la chica deja ponerle si ya listo y ya está si ven es súper fácil no es difícil ahora vamos acá acá ya tiene aventuri esta ya la tenemos entonces aventuri entonces nos faltaría completar completar competitiva si bueno competitiva ya eso iría aquí si o no chicos entonces es súper fácil si ven simplemente ustedes tienen que acordarse de cómo lo respondí verán que ustedes tienen que pasar a sí mismo a su cuaderno o sea a su hoja de acuadro para que vayan respondiendo si ya entonces iría competitiva competitiva si chicos entonces esa es la respuesta de acuerdo a lo que está está mencionando si entonces ya saben entonces lo voy a hacer más pequeñito ustedes tienen que pasar a cómo tienen que pasar tienen que escribir primero la estrategia la estrategia estrategia esto primero esto si y luego ponen la pregunta tal como está en el cronograma que dice yo lo copié igualito de ahí me fui al libro copié la pregunta copié el banco de palabras el banco de palabras si es posible háganle un cuadrito a ver si por aquí hay para hacer un cuadrito para ustedes un cuadrito miren y deje borrarles esto ya miren hago un cuadrito y a ver no el banco de palabras era más acá abajo aquí un cuadrito pequeñito para estas palabras y ya está si ven y de ahí copien esto no pongan las imágenes si porque donde vamos a sacar las imágenes si el que tiene computador el que tiene impresora pueden hacer eso bien vamos a comenzar con la segunda pregunta todavía falta de libro la segunda pregunta chicos verán para poder hacer esto por ejemplo aquí voy a hacer un capture para enseguida para responder la segunda pregunta esta esta también va a ir en el cuestionario aquí como segunda pregunta recuerda que estamos en la primera estrategia todo esto es de la primera estrategia así que no se olviden primera estrategia entonces ya sé entonces aquí que dice encuentra los adjetivos identifique que sufijos se pueden poner ah bien sufijos a ver os y recuerda que los sufijos son estos que están aquí ya les voy a estos sufijos que están aquí ellos son si terminen en os en full en i en iss ish y ibal entonces tenemos que saber bien entonces yo les voy a poner aquí las respuestas y quiero que se acuerden chicos se acuerden como se cual iría en esas respuestas por ejemplo sus sus en la en literal b en el literal b va a ir con la con la terminación este f u l si aquí f u l suceful en cambio el otro iría stilis la i s h si y en cambio espiritual espiritual termina en a l si chicos entonces eso deben saberse ya bueno ustedes cuando vean el video ustedes tienen que pasar rapidísimo eso al libro y me imagino que algunos chicos ya deben tener eso también resuelto si entonces ya puedo borrar esto y ya les di la respuesta entonces vamos con la siguiente la siguiente la siguiente es about beautiful esta la tercera que es muy importante también tiene que estar en en esta estrategia vamos a hacer un capture para poderles explicar de esa manera también a ver vamos a ver capture ya lo que quiere significar en esta pregunta esta pregunta recuerda que esto va en la en la primera estrategia que les escribí recuerda que todas estas preguntas están dentro de la primera estrategia ya y aquí nos nos pide complete las oraciones acerca de las diferentes temas que se usa usando los adjetivos ya cuáles son los adjetivos que usamos anteriormente los adjetivos que utilizamos anteriormente de la segunda pregunta muy bien a ver la pregunta es en literal a que es lo que iría en literal a va a ir espiritual si aquí en literal a les escribo la respuesta si aquí va espiritual si espiritual si espiritual ¿por qué? porque dice que personas cuidadosamente es acerca del espíritu es cuidadosamente de espíritu y ellos están inspirados en la naturaleza si ya vamos aquí dice tren estir al berri ellos tienen poco talento y imaginación entonces ¿qué sería? a ver no tienen mucho talento y imaginación entonces sería stylish ¿te acuerdas? que veíamos de la chica que tenía la guitarra y pusimos que es artista y también stylish entonces tenemos que acordarnos eso chicos y eso aumenta es y es ya en cambio vamos con la C Janet Janet conoce cosas que les gusta ella probablemente puede ser ¿qué? puede ser que exitosa ¿sí? suceful entonces su su dos veces la C suce suceful suces otra S otra S otra S suceful suceful entonces termina en L y ahora aquí dice más de del tiempo ellos piensan vivir una aventura es una aventura ellos piensan vivir que es un que ellos piensan que la vida es una aventura ¿sí? casi entonces iría ¿qué iría? aventuris ¿sí? ¿no? entonces aquí vamos a poner aventuris aventur aventur aventuroso ¿sí? entonces chicos ya estamos en la primera estrategia ¿sí? ahora ahora vamos con la segunda estrategia del cronograma de inglés que les envío a ustedes del colegio de Metro y vamos a ver vamos a resolver el segundo cronograma la segunda estrategia ¿sí? recuerden que todo esto era de la primera estrategia ¿sí? en la primera estrategia entonces ¿qué quiere significar? voy a borrar esto en la primera estrategia quiere significar que en otras palabras tuvieron una pregunta dos preguntas y tres preguntas ya entonces ustedes deben tener en cuenta eso ¿sí? entonces ya tienen para pasar o sea tienen full bastante de pasar para inglés y también estudiar ¿sí? y de acuerdo que yo también les voy a hacer un un este un simulador para que ustedes practiquen ¿sí? entonces voy a borrar voy a borrar esto voy a borrar esto también esto también esto también ya bien chicos son como 29 estrategias si no me equivoco si son 29 estrategias y recién vamos una del cuestionario de inglés ¿sí? esta ya está resuelta la voy a poner como letra mar resultado ahora vamos a resolver la 2 ¿sí? la 2 ¿qué les dice? a ver vamos a ver dice a ver chicos lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver ya la 2 dice exprese sus ideas usando gerúneos y infinitivos dice basado en un diálogo escrito cuatro conversaciones usa las personalidades las personalidades los tipos de personalidades what are what are o sea que usemos esta frase ¿sí chicos? esta frase es la que nos pide que debemos utilizar entonces esta es la frase que debemos utilizar what are play entonces recuerden chicos estamos en la segunda estrategia ya terminamos la primera estrategia ya entonces hay que expresar los gerúneos y los infinitivos entonces me voy al libro y voy a revisar dónde está en qué página está los gerúneos y ah miren aquí están aquí en la 4 a ver les voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar no sé dónde hacer un poquito más grande se perdió la barra bueno esta esta es la que debemos hacer ¿sí? entonces ya sé voy a hacer un capture para explicarles cómo van a hacer la segunda estrategia recuerden son 29 estrategias y aquí está miren what are what are natural lovers ya tenemos que hacer cuántas cuántas oraciones me dice basado en el diálogo escribe basado en el diálogo 4 usa los tipos de personalidad ¿sí? ahí está bien escrito ¿sí? ¿qué van a hacer? verán chicos van a hacerlo cuando ya terminen de hacer la primera estrategia copiar todo eso obviamente ustedes van a van a hacer de esta manera yo lo ya les voy a explicar cómo lo va a hacer a ver vamos a ver ya esta la voy a poner por acá ¿sí? ya a ver cómo va a hacer dice expresa sus ideas vamos a ver entonces van a copian el tema que está aquí el número 2 y más y más abajito de ese el tema que copiar ustedes van a poner what 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 are what are y ahora si las expresiones que nosotros natural lovers o sea natural lovers ¿de dónde sacaron natural lovers? entonces veamos a ver de dónde la sacaron y fácil vamos a ver ¿te acuerdas? ¿se acuerdan que natural lovers es este es amante a la naturaleza ¿sí o no? eso es lo que nos están diciendo natural lovers natural lovers ¿sí? dice ¿cuál es por qué no sería cómo es cómo son los amantes de la naturaleza y aquí la chica responde así se dan cuenta que aquí la chica responde well for one thing they are called free and the spiritual and the spiritual ¿sí? ¿cuáles son cómo o cómo cuál a ver cómo sí cuál te gusta la naturaleza porque es amante de la naturaleza ¿sí? entonces nosotros podemos copiar de esto ¿sí? podemos hacer de la unidad 4 porque dice que hay que completar de la unidad 4 entonces what natural entonces vamos a ver ahí porque es amante a la naturaleza bien y ella responde de esa manera entonces ¿qué puedo coger? puedo coger otro porque me van a decir ah estás copiando lo mismo del libro ¿sí? entonces busquemos otro en vez de natural lovers ¿qué es lo que podemos utilizar? a ver gold letters si hay otro fin about eco friends natural lovers ¿qué puedo utilizar? ya eh puedo decir go go getters puedo utilizar go getters ya entonces vamos a copiar copiar y poner go getters like ¿sí? y y respondo ¿y cómo respondo? bien entonces yo respondo eh ¿qué sería? me siento porque me están preguntando what eh what natural lovers lie entonces ¿cómo te consideras? eh bien yo me considero vamos a ver eh traductor a ver ¿qué es lo que puede ayudarme? a ¿qué es lo que quiera? ¿qué es lo que quiere significar eso? y ya vamos dice ¿cómo son los gold letters? ¿cómo son los amantes de la naturaleza? ¿sí? ya entonces tenemos que eh ellos son entonces podemos bien por una cosa ellos ya entonces yo puedo poner como respuesta eh esto aquí ellos piensan ser vivir la vida como una aventura y ya está sencillo ¿sí? entonces yo borro esto entonces mira la parte que estaba aquí yo le puse gold letters ¿sí? entonces ustedes van a hacer lo mismo ¿sí? y esto ya sería la pregunta 2 una respuesta corta no difícil ¿sí? entonces ahí está ¿ya? ahora eh esto ya lo copian obviamente eh hay que hacer otra porque me imagino que en inglés no van a tener todos iguales todos todos piensan diferente ¿sí? entonces en vez de gold letters para el otro chico que eh puedo puedo poner extreme letters aquí cambio y voy a poner extreme pero esto es para otro chico ¿sí? y obviamente que la respuesta sería diferente no iría con esto eh la respuesta sería que ellos tienen mucho talento y imaginación ¿sí? o sea ¿cuál es el tipo de persona? y ahí respondo ya están ¿sí ven? entonces aquí ya es para es para diferentes personas es para una persona y este es para otra persona chicos entonces ya les dejé dos ejemplos si ustedes pueden copiar no vayan pónganse de acuerdo que es lo que van a copiar ¿sí? bien chicos entonces yo borro esto y ya terminé con la segunda estrategia ahora vamos con la siguiente estrategia que es la 3 la 3 es súper fácil eh voy a marcar de amarillo porque ya estoy en la estrategia tercera y voy a resolver la estrategia tercera eh acuérdense de algo miren aquí me está diciendo usa eh página 12 que me vaya a la página 12 y utiliza la me voy a la página 12 por mí no hay problema ya entonces por mí no hay problema ya entonces con eso vamos a ver ya sé que hay música o sea van a escuchar eso bueno ¿qué más toca? ya ahora la página 12 vámonos a la página 12 12 12 ya a ver vamos a ver la página 12 ya aquí está y dice de acuerdo a la imagen vamos a ver de qué trata dice expresa 5 deseos 5 necesidades y 5 decisiones wow eso dice que nos vayamos usa el cuadro miren aquí está la respuesta ya aquí dice eh vamos a ver qué es lo que dice en el traductor a ver aquí está y control v dice formas de expresar al futuro pero aquí no me dice deseos necesidades y decisiones entonces vamos a ver esto dice aquí expresa deseo necesidad y decisión ¿sí? a ver aquí tengo una vamos a copiar esta ¿sí? para llevarme como ejemplo primero voy a hacer a ver vamos a ver vamos a hacer un cuadrado pequeñito y ya está a ver aquí voy a copiar 5 deseos aquí voy a hacer 5 oraciones deseo acá voy a hacer 5 oraciones de necesidad y acá voy a hacer 5 oraciones de decisión ¿sí? entonces eso debemos tener en cuenta ya a ver esto voy a eliminar porque yo pensaba que había otra oración más que hacer no chicos ahí está y miren ya 5 deseos 5 necesidades y 5 decisiones bien aquí va a ir ah y deje copiar la primera oración que no la he copiado y copiémosle ya este es de necesidad ¿por qué? porque dice nuestro equipo necesita necesita ¿qué? ganar ¿sí o no? entonces escribamos otra y esa es la primera oración bien vamos a ver los jóvenes necesitan o sea los jóvenes necesitan útiles escolares ¿sí o no? a ver entonces pongamos los jóvenes o los niños boys creo que así se escribe los niños si no me equivoco déjame ver si le pongo en inglés para ver los chicos sí los chicos necesitan needs ya me he olvidado cómo escribir necesitan ah ya a ver vamos a poner control z control z ya needs los chicos necesitaban ganar los nichos entonces yo puedo poner los chicos necesitaban comer ¿sí o no? dos frutas al día dos frutas al día dos frutas fruits al día ya ahí ya está a ver vamos a ver si no me equivoqué ya entonces ya está bien me está diciendo que está bien los niños necesitaban comer dos frutas al día es una necesidad ¿sí o no? borremos esto y ya a ver entonces es la segunda oración vamos necesito tres oraciones de necesidad esto borremos esto y ya tenemos primera segunda a ver segunda falta vamos con la tercera a ver vamos a ver si hay otro ejemplo no hay una de deseo vamos a ver otra palabra ¿qué palabra puedo decir? necesitaba necesita ganar otro mi profesor necesita un carro pongámosle eso si es más chistoso eso pero entonces pon mi profesor mi profesor a ver sería mi profesor teacher y pongo el verbo necesitar porque recuerda que es deseo ya necesito necesito que necesitaba que necesitaba un carro a car ya está otra oración my teacher need to at the car necesita 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 un carro creo que si está bien escrito a ver vamos a ver si no me equivoqué a ver veamos a ver si si escribí bien mi profesora necesitaba un coche si está bien necesitaba porque es de deseo 5D que puedo poner también desire puedo poner este puedo poner otra oración vamos 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 piensa marcos piensa puedo poner mi mi hermana sister mi hermana need el verbo de necesitar mi hermana necesitaba un enamorado girl enamorado enamorado como se escribe girl girlfriend o un un que necesitaba un un iphone un celular ya listo y pongámosle anthony anthony necesita 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 que anthony necesita viajar por el mundo por el mundo ya está listo ahora a ver a ver a ver era necesidad chicos miren todas estas oraciones son de necesidades casi me equivoco entonces esto va acá control x y lo pego aquí y esto va acá si chicos estos son necesidades si todos estos son necesidades jeje casi me equivoco ahora cinco oraciones de deseo ahora si vamos a ver un ejemplo de deseo aquí aquí hay un ejemplo de deseo puedo copiar esto si puedo copiar esto a ver vamos a ver este es de deseo casi me equivoco casi chicos bueno ya la última hora me di cuenta a ver a ver pongámosle aquí va el verbo vamos a ver el verbo de eso ya vamos a ver el verbo de ese es want quiero el verbo querer I want to take drama de class yo quiero tomar clases de drama si o no está bien por mi no hay problema toma clases si tienes plata toma clases de drama ya esa es la primera oración así mismo I want ustedes también utilicen el mismo verbo I want to a ver yo quiero eh que puedo decir yo quiero I want to a ver I want to yo quiero yo quiero yo quiero comprar comprar un un carro ya listo otra oración I want I want to yo quiero viajar viajar travel viajar muy lejos very muy rápido quiero bajar muy rápido porque lejos no me acuerdo como se escribe lejos eh cuarta oración I want I want to a ver sería I want to yo quiero aprender aprender como se era leer si aprender inglés ya listo ahí está más o menos estoy dándole ahí para que ustedes hagan también eso I want to ustedes ustedes pueden utilizar el traductor obviamente si saben palabritas busquen pero utilicen el traductor palabras por palabras no todito ya I want to yo quiero yo quiero yo quiero jugar fútbol yo play soccer si o no ya está yo quiero jugar fútbol y listo ahora vamos con decisiones vamos a ver qué verbo se utiliza decisiones pero aquí no hay ningún verbo que utilizó pero nosotros hay que averiguar porque cuál es una decisión a ver a ver sería aquí el verbo aquí iría el verbo I am I am going going to you know I I see I am a ver vamos a ver qué significa solo I am going to nada más eso sí me he olvidado pero no importa por eso existe voy a voy a entonces eso significa voy a a a tomar este de cuando y luego continuaré con a ver qué dice aquí con en español luego continuaré luego continuaré tomando este haciendo drama sí eso es es lo que quieren hacer esa es una decisión de ella o de esa persona que escribió a ver por qué aquí puso esto por qué seis si yo no quiero seis quiero uno bueno ya pusieron seis pero ya no importa ahora vamos con la siguiente a ver a ver así mismo I yo voy I want to eso significa yo voy yo voy yo voy a qué sería yo voy a aprender aprender acierto en inglés cierto chicos en inglés tenías que escribir yo voy a aprender inglés y francés cómo se escribe a ver otro idioma italiano 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 también entonces yo voy a aprender inglés italiano es una decisión porque dice yo voy a aprender inglés italiano a ver otra oración I am a ver vamos a ver I am going to a ver yo voy a a a a aprender a bailar también puedo utilizar yo voy a aprender a a bailar dance si también puedo decir I am a ver vamos a ver otra I going to yo voy a qué puedo decir yo voy a tomar clases de 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 qué qué puedo decir clases de de cocina ya por último vamos a ver por el último ya chicos con esto vamos a terminar las clases y mañana igualmente de igual manera voy a subir contenido de esto mismo para que ustedes puedan hacer que ya estamos un poquito más atrasados porque los exámenes ya comienzan el 20 si chicos I am going to qué sería yo voy a aprender no yo voy a to be yo voy a ser un yo voy a ser un doctor doctor yo voy a ser un doctor si yo voy a ser un doctor si eso también tomar una decisión ya bueno ahí están las cinco decisiones chicos entonces procuren hacer las tres estrategias que les di y les deseo lo mejor y todavía nos quedan 26 estrategias por terminar inglés bueno chicos que pasen bien y por favor si es posible ayuden a compartir esta página para que otros chicos también puedan hacer su trabajo en inglés si por favor les deseo lo mejor chao cuídense chicos bye bye y hasta la vista baby chau chau